Muy buenos días, que tal estáis? Uy, que pelos por favor, que pelos, nada, que hoy ya tengo a Dani aquí en casa Son las 12 menos cuarto y nos vamos al Lidl ahora a comprarme un par de cosas y ya pues Pero es que al Lidl, me da pereza, bueno aparte no, ya salí arriba ahora, bueno, no sé dónde iremos a comprar Y nada, deciros, tema de Alejandro El niño fue el que, por lo visto es un juego, es un juego, muchas veces, bueno, casi todas Me ha dicho que es por el tema de esta serie de El calamar, y una voz que me habéis dicho Pero esa serie no la veía Lucía, claro, a ver, porque yo esa serie la vi en el capítulo 3 o 4 ya O sea, ya estaba empezada, porque los niños, pues me la voy a poner Y claro, y hasta que yo no cogí y me puso a verla y dije, pero esto que es? Y no, y no, ya no la, vamos, que no la han visto más, dije que no, que esa serie fuera, que no la vieran Entonces, pues nada, que alguna me diréis Ay, pues tendrías que controlarlos más de lo que las cosas que ven Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí Pero mis hijos, si ven que están matando gente, ellos no van a matar gente No van a jugar, o sea, como otros niños que a lo mejor sí la han visto Y lo hacen así en plan de ellos a su manera Pero bueno, en cada niño, pues eso Y no, y Lucía, cuando yo vi ya como iba el rollo este Fuera, y no, no, no lo ven Luego, el niño, cuando a las 2 y 20 salió del instituto En vez de venirse para casa directamente, se fue al jefe de estudio y se lo dijo Entonces, hoy, que ya os diré que ha pasado Hoy, iba a hablar con la clase de Alejandro a ver qué pasaba Que eso, no lo iba a permitir ni nada Entonces, luego ya os enseñaré el brazo Dice Alejandro que lo tiene un poquito más morado Encima, digo, jolines Ahí le eché el trombocid Y claro, yo como Alejandro es nuevo en el instituto Yo no conozco ni a los niños Yo no conozco ni a los padres O sea, entonces no tengo ni idea Porque si yo conoce a los padres Cojo los engancho y digo ¿Esto qué es? Y nada Ya os diré lo que Venga Alejandro y me diga Que voy a ir a recogerle Porque todo Desde que empezó el instituto Todo el curso Él ha ido y ha venido solo Pero, claro, como yo dije Al jefe de estudio Digo, lo que yo no quiero Que mañana vaya a esa clase Y a esos niños Porque por lo visto Los van a poner un parte A esos niños Lo que no quiero Que luego a la salida O en el patio O donde sea Cojan represalias A Alejandro por chivato Y le den O sea Eso no quiero No, 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 no Digo, bueno Digo, eso es lo que yo no quiero Entonces, claro Como me da un poco así de miedo Voy a aprovechar Que está Dani aquí en casa Yo le he llevado O le he llevado Voy al instituto Y luego le voy a recoger Mañana también Y el viernes también La semana que viene Dani está trabajando No puedo hacerlo Entonces, pues Vamos a ver Y nada Pues eso es lo que hay Lo vamos ahora a comprar Corriendo Yo creo que vamos a su peco ¿No, Gordo? Mejor Mejor Vamos a su peco Pero tenemos que alejar Al banco o no Bueno, ahora lo vamos a ver Y nada Pues, uy, que iluminada Venga, cásate que nos vamos Sí, pero hay que guardar esto Sí, bueno Que nada, chicas Que ya os iré diciendo A ver qué tal Y nada Voy a ayudar a Dani Aquí a guardar unas cosas Que hemos estado haciendo Y nada Que luego os cuento A ver qué tal sale El niño Y os enseñaré Cómo va el brazo del gorde Pues nada, chicas Yo en las 8 de la tarde ya Terita Hoy son de estos días Que no apetece hacer Absolutamente nada Dani está cansado De currar Y me lo pega a mí Entonces Podemos estar Toda la tarde Bueno, que es que no Toda la tarde Tumbados en la cama Con la tele O sea, a ver Estar en el sofá Pues con la tele Y como los niños En la tele De que me lo ponen Lo que ellos quieren Y digo Bueno, pues luego Nos vamos A la tele en un Skype Y ponemos lo que lo que os queramos Por favor Es que tengo sueño Me he duchado Y me he quedado a la cama Y me iba a dormir Pero al final No me he dormido Y nada Qué deciros Tema de De Alex Tema de Alex Es Que el jefe de estudios Ha cogido A Alejandro Y le ha dicho Que le contara Lo que pasó Lo que pasó ayer Y nada Ha entrado A la clase De Alejandro Todos niños callados No han dicho nada Ninguno Y le ha dicho El jefe de estudios Que el próximo día Que pase Esto Los pone Un parte A cada niño Entonces Pues De momento Vale Ido yo A buscarle No Pasa nada Nadie Luego le ha dicho Ningún compañero Oye Tú por qué Has dicho Nada Se ha ido Alejandro Porque los miembros Tienen fútbol Se ha ido Solo a fútbol Ha venido Solo No ha pasado Nada Mañana Se irá Solo Pero yo Mañana Le voy A recoger Más que nada Por si acaso Y nada De momento Pues está Solucionado Esperemos Que esté Solucionado Y nada Voy a hacer La cena Ahora Porque he comprado Un yate como Para Lucía Y para Martín Pero se los ha Merendado Entonces Voy a hacer Unas patatitas He comprado Esto He comprado Esto Que pone Que es para hacerlo A la plancha Listo En un minuto Voy a hacer Esto Vienen Ocho Vienen ocho En total Y nada Voy a hacerlo Con unas patatitas Alejandro ¿Ya te como? No Que te pasas Para caer Hijo Que todas Las Las chicas Que pobrecito Alejandro Con lo bueno Que es Con lo noble Que es Y te ha puesto De zapatillas Anda Mi niño Pobrecito mío Que muchas gracias De todos modos También chicas Por todos los comentarios Para Alejandro Que es que La verdad Es que eso No se puede consentir O sea Es verdad Es que la serie Del calamar Se lo he dicho A mi padre Hoy Que me ha llamado Por teléfono Ahora Y también Me ha dicho Mi padre Que esto Es culpa De la serie Del calamar Lo mismo Que dijo Que dijo Dani Y nada Nos vamos En Pacamore Me ha dicho La bruja Que cariño Que dice El jefe suyo Que no es El juego Del calamar Bueno No se ha hablado mucho No se ha hablado mucho Del tema ¿Qué te pasa? Sí, déjame el like Que te lo pongo En Pacamore Vamos a despedir el vídeo Amore Aquí está El hermoso ¿Qué te pasa? Nada Que tiene que afeitarse ¿Verdad chicas? Sí, me tengo que afeitar Vamos, estás barba No puede ser Pues nada ¿Qué vamos a hacer la cena? Vamos a cenar Que tengo frío Se ha puesto la calefacción ¿Verdad? Sí Pues tengo frío Así que nada Un beso Muy fuerte para todas Y nos vemos En el próximo vídeo Que espero Que no haya más Que más con Lucía Ah, bueno Si tengo que contar Ahora del colegio Esto es Esto es A ver Decidme Que a ver Que a lo mejor Yo vengo De un colegio De un pueblecito Que ahí no Y a lo mejor Vengo a un pueblo Más grande Y Y pasa En los colegios ¿Qué te pasa? Esto Mañana O sea La clase de Lucía Cada día Le toca A dos niños Ir Cada uno Con una bolsa Y ir recogiendo La mierda Del patio Mañana Le toca a Lucía Con otra compañera Nosotros Dejamos A por eso Porque una vez Estaba la niña Sentada Desayunando Con sus amiguitas Las que ellas Habraban Pues estaban Pues tomándose El desayuno Llegué un zumo tirado Cogió al profesor En vez de cogerlo Él Cogió a Lucía La hizo levantarse Dejar De coger Su desayuno Para coger Con sus manos Un zumo Que no sabía Ni de quién era Y tiraba a la basura Y Dani Y Dani Cuando tuvo La reunión Con él Le dijo Que eso Que mi hija Mi hija No va a coger Las mierdas De los demás O sea A ti te molesta O lo coges Tú el zumo Hijo Pero mi hija Va a coger Va a tocar Un zumo Que lo tocó Y luego va a tocar Su sangre Se lo va a meter En la boca O sea Lo va a comer Entonces Dijo Que ah bueno Si es verdad Que lo del zumo No sé qué Y mañana Me la van a poner A limpiar el patio No Por eso Ha venido Pasada la solución Ahora Con la agenda Y el boli Para que el padre Le ponga En la agenda Una nota Como Mi hija No va a recoger La mierda De los demás Para eso Está el conserje Además Yo con la mujer Del conserje Va la niña Con la clase de Martí Y yo se lo he dicho A ella Y dice Pues el patio Está súper limpio Pero si no hace falta Tal Ya Pero yo creo que El profesor De Lucía Quiere aquí Hacerse notar Es como Tu compañero Que son gente Que tienen que Hacerse notar Por cualquier lado Entonces Es una manera Que no es la que Tienen que hacer En su trabajo Efectivamente Entonces Daniel le va a hacer La notita Como que Mi hija No tienes que Ir con la bolsa Por el patio A recoger La mierda Más que nada Vamos a hacer Una patatilla Que quitar ¿No? ¿Os ha sacado En las hace? Sí Vale Sí Pero Voy a pelarla Porque no tengo Conjada Tengo que pelar Pero no tengo nada Pon la cita a calentar Decidme en los comentarios Si esto lo veis normal Si también Vosos hijos En el colegio También hace esto Porque es que yo No lo veo normal Dice Dani Que ya Dice Ya te digo yo Que no Decídmelo chica Decídmelo Así que nada Ya sí que sí Me despido Que espero que hacéis Muy buena noche Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y adiós Daniel Hasta luego